Maestro, muchas gracias por atendernos, por tener este tiempo con nosotros. Y no sé si usted les quiere mandar un mensaje muy especial a todos los que nos siguen en nuestro canal de Ollán, Juan Afonso. Bueno, primero muy agradecido de que estén ustedes aquí, de que puedan tener la oportunidad de aprender algo nuevo y sobre todo de multiplicarlo en su país. Llévenles el mensaje de que esto es simple y sencillamente para superar y para crecer más en el ámbito del punce a nivel panamericano. Les doy las gracias por estar aquí y ser lo difícil que es correr con tanto gasto y con tanta situación, pero yo lo que quiero y lo que deseo es que ustedes se vayan muy contentos de lo que aquí aprendieron.